Desde el viernes pasado, la familia Vélez Zúñiga está sufriendo un calvario. Tras unos fuertes vientos que retumbaron en el techo de su casa, él mismo parcialmente se vino abajo. Clemencia Zanabria, familiar afectada, habló sobre la situación que atraviesan sus familiares. Hizo una brisa, se vino el techo. Se vino el techo. Por la noche se terminó de venir. El sábado vino un muchacho y me colaboró y bajaron eso por el riesgo de los cables. Ustedes ven cómo está esa cablería. Entonces se bajó. Pero de verdad estamos ahorita sin un peso para poder levantar el techo digno. Y yo no puedo seguir teniéndolos allá de noche porque es difícil. El primer impacto lo sintieron sobre las seis de la tarde, el cual tumbó algunas tejas. El segundo siniestro fue sobre las nueve de la noche cuando se disponían a descansar. Por suerte, ocurrió momentos antes de que los hijos de Gloria Zúñiga se metieran a la cama. ¿A qué hora fue aproximadamente esa situación? Eso, el primero fue como a las seis de la tarde, más o menos, no me acuerdo. Y como a las nueve y media de la noche, otra vez. Entonces ya me dio miedo dejarlos aquí, porque pues las cosas con mucha dificultad algún día se recuperan. Pero la vida humana. Además del daño en la infraestructura, la caída de las tejas partió la cama en la que dormía la familia. No obstante, la fuerte lluvia del lunes les inundó su hogar y dañó varios inmuebles. Actualmente, la familia no cuenta con los recursos necesarios para reparar el techo de su casa. Le pido el favor a todos los que estén al alcance, que me colaboren para el techo de ellos, que puedan vivir aquí. Quienes deseen ayudar a la familia Vélez Zúñiga, favor comunicarse al 622 8095.